La Semana Santa es el tiempo más importante para los cristianos. Estos días intensos de oración y meditación que estamos viviendo en Santiago de Chuco, que nos sirva para reflexionar sobre lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, para vivir en paz con nuestros semejantes. Desde hace varios años se viene recuperando la tradicional fiesta de fiestas donde los sugerentes ritos de la Semana Santa nos ayudan a comprender la pasión, muerte y resurrección de Cristo que se creció por nuestra salvación. Expreso mi felicitación al párroco de la Ciudad Reinaldo Nan por la organización de los actos celebratorios de Semana Santa, así como a quienes apoyan en este noble propósito grupos de catequistas, las hermandades y entre ellos personal de la Municipalidad Provincial. Agradezco asimismo la visita de las autoridades eclesiásticas, así como también a los santiaguinos residentes en diferentes localidades del país y del extranjero, y a los amigos que apoyan con su venida a nuestra acogedora ciudad. Para hacer de Santiago de Chuco una provincia turística exitosa en que nuestra gestión municipal está empeñada. Abril es el mes más hondo y conmovedor de mi pueblo, Santiago de Chuco. Y lo es porque en él se conmemora la Semana Santa que es solemne y estremecida. Se inicia la Semana Santa subiendo a los terrados buscando las hojas de palma o de olivo del año pasado. Vamos con ellas y con algún ramo de flores para rociarla de agua bendita en la procesión del Domingo de Ramos. Hacia sus puertas van esos varones elegantes y ecuánimes. Todos vestidos de blanco, que no hablan con nadie y desde cuyos hombros huelga unos manteles albos que relumbran a la luz del sol. En cuyas puntas sujetan los platos que cogen seguros uno de cada mano y que entregan solemnes a las personas que han salido a recibirlos. Esas viandas traen cuatro alfajores, rellenos con un manjar oscuro, cuatro roscas blanqueadas en miel, cuatro vasitas o tortitas de maíz que tienen forma de corazón, de trébol y otras como un haz de copas. En la Semana Santa de mi pueblo, desde el Domingo de Ramos, todos los días hay procesiones hasta el Viernes Santo. Pero yo recuerdo ese día porque también nos enfurruñamos siete veces idéntico a los padecimientos de quien padeció por nosotros y fue clavado en la cruz. Una de ellas es cuando nuestros ojos desprevenidos, asustados, han chocado con una gran cruz verde, cargado por personas tapados con mantos blancos, acompañando con sonido de cadenas, el rechinar de la banda de músicos y el rezo de mujeres y hombres alaraqueras que estremecen con sus cantos fúnebres. Es así el mes de abril de mi tierra. Es el mes más profundo porque el alma se destruja y se conmueve. Es a la vez el mes en que todo renace. Es el mes de abril de mi tierra. 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 Es el mes de abril de mi tierra.